¿Qué es la Canasta Básica Alimentaria? La Canasta Básica Alimentaria La Canasta Básica Alimentaria La Canasta Básica Alimentaria ¿Qué se encontraron en este supermercado? ¿Están cumpliendo con lo que pidió el gobierno? Se está cumpliendo, ustedes lo habrán tomado de nota, digamos, donde realmente sí se está cumpliendo lo que hace al tema de la canasta básica alimentaria y ahora lo que hace al tema de la canasta navideña Lo que refiero a la comparativa de los precios individuales y lo que es la canasta navideña, ¿hay mucha diferencia? Se nota mucho la diferencia, estuvimos mirando los precios individuales de que están en góndolas y comparándolo con los que están en los precios acordados, realmente hay una diferencia bastante importante en favor del consumidor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!